Sobre el torneo, ¿qué pensás de ese torneo que viene? ¿Qué vas a participar vos? Bueno, una excelente oportunidad para mí para seguir desarrollándome como tenista. Es un torneo en que viene mucha gente de nivel. Ya lo comentaron, viene un 194 del mundo, un venezolano, Miguel Este, que juega muy bien. A mí me toca jugar la quali y en la quali también va a haber mucho nivel. Yo la verdad quiero dar mejor esfuerzo y quiero poder jugar mejor tenis para así poder seguir avanzando en el torneo.